¡Eh, perro brimo! ¡Ahí viene la garra! ¡Eh, perro brimo! Se escuchan los, yo fumando Siempre me quieren parar solo por fumar Te juro no miento Veo lucecitas azules todo el tiempo A los sirenazos pasa lento Cuidado por ahí que andan las gorras Nosotros andamos bien, muchas maris, muchas cachorras Porque me ven bien empilchados Y los ojos colorados Me para porque saben que tengo uno enrolado Porque me ven bien empilchados Y los ojos colorados Me para porque saben que tengo uno enrolado Se escuchan los, yo fumando Que nadie se persiga cuando Se escuchan los, yo fumando Siempre me quieren parar solo por fumar Si yo no jodo a nadie Cuando voy fumando En mi coche con un par de chicas chimeneando Tranquil, humildemente Pa' toda esa gente Que no diferencie un fumador De un delincuente Pa' que los reyes mago y papa noel Ya no creo A una estrella fugaz le pido si la veo Tres deseos Tres deseos Queremos congollo, papel y yo y fuego Tres deseos Tres deseos Queremos congollo, papel y yo y fuego Se escuchan los, yo fumando Que nadie se persiga cuando escuchan los, se escuchan los, yo fumando Siempre me quieren parar solo por fumar Rimo Esto es RBM Con mafia, humildad y respeto